Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de nenas Quieres que por un ratito me den castigo, me den condenar No lo estás pensando bien Chica me tiene de virulao, mirando como un vago lao lao Si te sigo el juego estoy fritao, y todos mis días están contados Se se enoja, tengo loca y ella se la antoja Pero nada de eso, le doy tarjeta roja Fue una bonita paradoja, hasta que se nos volteó la hoja Mami eres pura adrenalina, las candelas en el barrio más que gasolina Pero mami veo como a ti te miran, por eso yo me quedo quieto y tú bien tranquila Yo no quiero nada de problema, pa' tú tienes novio no voy a tocar el tema Tú estás bueno pero tú ya mami quema, por eso ya me fui en la Porsche palanera Sé que está muy buena y todo, pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de minas Tienes que por un rato y convierten castigo, convierten con demás No lo estás pensando bien A ese barco no me montó, de eso estoy certero Nací pa' cantante, no fui por Dios cero Mami como restos de la otra gente Esa muchacha tiene que tener la mente, pero en muerte Ya quieres de eso con solo ablacerme Que Dios cuide al que quiera enamorarte Aunque es algo que la mayoría comparte Yo me retiro chico porque no está bien Después de esto cual mujer le va a creer Cuando me prometa por siempre serme fiel Con este mundo ya no existe una mujer que yo quiera tener Y chica no está bien Después de esto cual mujer le va a creer Cuando me prometa por siempre serme fiel Con este mundo ya no existe una mujer que yo quiera tener Si quieres hablar Sé que estoy muy buena y todo Pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de minas Quieres que por un rato y convierten castigo, convierten con demás No lo estás pensando bien Me dicen pitolero, me llaman bandolero Pero la verdad es que soy un marinero Navego la vía sin problema, soy sincero Fana ya tú sabes que comencé de cero Me baño en el refresco y solo porque puedo Hago lo que quiero debajo de mi techo Me baño en el refresco y solo porque puedo Mami ya tú sabes que este papi está bien hecho Chica no está bien Sé que estoy muy bueno y todo Pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de minas Quieres que por un rato y convierten castigo, convierten con demás No lo estás pensando bien 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 Quiero vivir queозя ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!